El Procurador General de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, anunció la adquisición y entrega de potente armamento para elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de encabezar el curso a reporteros policíacos, recreación de la escena del crimen. El abogado del Estado dijo que desde hace 12 años el personal operativo no recibía armamento. Esta vez a los agentes se les dotó de armas largas que tuvieron un costo de 10 millones de pesos. Además resaltó la importancia de reporteros de información policíaca, a quienes dirigió capacitación en cuanto al nuevo sistema de justicia penal que ya opera en la costa, Ismo y Mixteca. No se adquiría armamento para la institución. En este contexto es un puesto que hace en el gobierno del Estado de poder comprar no solamente equipamiento en cuanto al parque vehicular uniforme, sino también el armamento, que es algo también, por supuesto, muy indispensable para labores que se realizan en la Agencia Estatal de Investigaciones. Esperemos que dentro del proyecto, independientemente que esté o no sea servidado al frente, el proyecto puede seguir equipando a la Agencia Estatal de Investigaciones, que tenga las condiciones mínimas para operar y con ello, por supuesto, pueda dar respuesta a toda la demanda ciudadana. Próximamente el sistema de justicia adversarial se pondrá en marcha en la cuenca y valles centrales. Empezó en el Istmo, Mixteca, la costa el año pasado y este año, el 27 de septiembre, estaríamos entrando en lo que es la cuenca. Eso, por esas razones que está nuestra capacitación también, porque ello implica un mayor reto a la policía sobre todo. A todos los operadores del sistema, en el caso de la pobría, es el Ministerio Público, Peritos y Policía, pero mayormente a la policía, porque en ello recae la investigación propiamente. ¿En la capital cuándo estaría ya entrando en vigor este nuevo sistema de justicia penal? El próximo año. El próximo año. El próximo año. Y por esas razones que también empezamos a dar los pasos para ello, como fue la creación del Centro de Servicios y Procuraduría de Justicia en Arista, en el centro. Porque ahora ya no habrá Ministerios Públicos, como se decía antes, anteriormente investigadores, y luego lo pasaban al que iba con Sinana. El Ministerio Público que inicia es el que debe llevarlo ante el juez. Además, mencionó que está prevista la construcción del edificio del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.